A medida que se desvela el misterio, los detectives señalan a un asesino por la codicia. No quedó nada en la casa por la forma en que rehipotecó todo. ¿Podrán los investigadores resolver el caso antes de que otra víctima sea el objetivo? Al fin y al cabo, fueron cientos y cientos de miles de dólares robados a la gente. ¿Qué mal lo tienes cuando estás estafando a tus propios hijos? Un espantoso descubrimiento en una carretera aislada de Virginia saca a la luz un crimen impensable. Es un hombre muy pequeño. Estaba doblado como un pretzel. Murió por asfixia. Nadie ha dejado ningún tipo de pista de que haya desaparecido. ¿Dónde estaba la familia? ¿Por qué no denunciaron su desaparición? 14 de mayo de 1996, Loudén, Virginia. Alrededor de las 3 de la mañana, el ayudante Clark Jackson de la oficina del sheriff del condado de Loudén, se detiene en un remoto mirador situado en el parque Harper's Ferry. Esta noche no hay coches aparcados en el mirador, pero el ayudante del sheriff Jackson se da cuenta de que, hay algo extraño junto a un contenedor de basura al final del aparcamiento. Aparcó su coche junto a la barricada y se bajó. Se dio cuenta de que había un enorme baúl de vapor. No se movía y vio que había cinta adhesiva alrededor de cada extremo, así que tuvo que cortarla. Parecía una bolsa de lona nueva. El ayudante Jackson abrió toda la cremallera de la primera bolsa de lona y cuando la abrió, había otra bolsa de lona, del mismo color, con la misma descripción. De pie Jackson abre la cremallera de la segunda bolsa. Es un cuerpo. El diputado Jackson pide refuerzos por radio y, en cuestión de minutos, los investigadores llegan al lugar. Rápidamente pueden determinar que el cuerpo dentro del maletero es el de un hombre mayor. El cuerpo estaba demacrado. La víctima no parecía llevar mucho tiempo fallecida. No había ninguna identificación en el maletero. Parecía haber sangre en el exterior del mismo. Mientras el médico forense se prepara, para transportar el cuerpo para la autopsia. Los diputados hablan con un guarda del parque para saber si había notado algo extraño esa noche. El guarda del parque aproximadamente a las 8.30 de la noche estaba conduciendo por el área. No notó nada inusual o sospechoso. Aproximadamente a las 10.30 de la noche, volvió a pasar para asegurarse de que la puerta estaba cerrada y se fijó en un baúl, que estaba colocado en el mirador cerca de un contenedor de basura. En ese momento, pensó que volvería al día siguiente y lo abordaría. No parecía que lo hubieran matado allí. Sin pistas que apunten al asesino, los detectives se centraron en identificar a su víctima. Tomaron sus huellas dactilares. Las enviaron al laboratorio del FBI para tratar de identificarlo. Desafortunadamente, eso no fue concluyente en ese momento. Tenían su ADN, pero no había nada con lo que compararlo, y el ADN estaba en sus inicios en 1996. Sin que fuera una aleta de algún tipo o estuviera fichado por un delito grave. La base de datos era muy limitada en ese momento. Mientras los detectives del condado de Lauding esperan los resultados de la autopsia, buscan en los registros de personas desaparecidas de los estados vecinos. Nadie había denunciado su desaparición. Los investigadores estaban realmente interesados en saber por qué no había ninguna consulta. El 16 de mayo de 1996, los detectives recibieron los resultados de la autopsia de su desconocido. Murió por asfixia. Ya sea por compresión manual del cuello o por asfixia, o una combinación de ambas. El médico forense también descubrió que antes de que la víctima fuera asfixiada, fue drogada. Descubrieron que tenía altos niveles de vinodril en su sistema. La sustancia manchada en el exterior del maletero, que originalmente se sospechaba que era sangre, fue identificada por el laboratorio. Ese material fue analizado e identificado como esmalte de uñas. Tras llegar a un callejón sin salida con las presuntas pruebas de sangre, los investigadores encuentran otra pista prometedora en los resultados de la autopsia. Se descubrió que había tenido una cirugía de corazón en algún momento, donde le habían instalado un anillo que tenía un número de serie. El investigador que originalmente tenía el caso se puso en contacto con la empresa y dijo. Era por hospital y en ese momento, John Hopkins era el distribuidor de esa pieza de corazón en particular. En ese momento no hacían un seguimiento por paciente, por lo que no podían volver a encontrar a un paciente concreto. Tras meses de intentar rastrear la idea de su desconocido, uno de los problemas era que la cara estaba algo descompuesta, por lo que, para intentar sacar fotografías que lo identificaran, hubo que mejorar digitalmente su rostro para poder reconocerlo mejor. Hubo un boceto forense que se publicó en los medios de comunicación para intentar identificar a la víctima. Hubo varios episodios de misterios sin resolver y de los más buscados de América. El desconocido de Harper's Ferry está condenado a ser otro misterio sin resolver. El cuerpo no pudo ser identificado durante años y años. Desde que se encontró el cuerpo en mayo de 1996 hasta principios de 2003, no se desarrollaron pistas importantes durante ese periodo y no fue hasta que el investigador Axman lo abrió como un caso sin resolver que realmente empezó a avanzar. Después de seis años, los investigadores finalmente ponen un nombre. Escuchan a Bobby dar un aro de guerra y entonces, ¿qué está pasando? Pero nueva información saca a la luz nuevas preguntas. ¿Hay alguien por ahí que sigue cobrando cheques de la seguridad social por él? Los investigadores tienen que centrarse en quien está recogiendo esos cheques. Enero de 2003, han pasado casi seis años y medio desde que la oficina del CERIF del condado de Louding encontró el cuerpo demacrado de un anciano metido en un maletero. En 2003, se abre una nueva vía para el detective Bobby Axman cuando la base de datos de huellas dactilares del FBI recibe archivos del Departamento de Defensa que incluyen las huellas dactilares de todos los veteranos que han servido en el ejército. El detective Axman es uno de esos tipos que no se rinden ante nada y estaba convencido de que la identidad de ese chico estaría en algún lugar de la documentación militar porque tenía esa edad. Muy poca gente en esa época no pertenecía a algún servicio civil o al ejército y ella estaba convencida de que sus huellas dactilares habrían estado en el archivo. Con su tenacidad y determinación para identificar a esta persona y darle un nombre, se puso en contacto con las autoridades federales y se determinó que viajaría a Virginia Occidental, donde tenían los registros de huellas dactilares de los militares. En enero de 2003, la detective Axman y algunos de sus colegas fueron a Virginia Occidental para buscar en los archivos. Habían cotejado las huellas dactilares del desconocido con las del veterano de la Segunda Guerra Mundial. La víctima fue identificada como Jack Watkins. Estaban encantados de haber podido identificarlo. Cuando los detectives introducen el nombre de Jack en la base de datos de personas desaparecidas para localizar a sus familiares, la búsqueda resulta vacía. No había ningún informe de persona desaparecida que encontrar, incluso una vez que la víctima había sido identificada. ¿Tenía amigos? Sin parientes a quienes contactar, los detectives recurren a los registros públicos para obtener más información sobre su víctima. Jasper Jack Watkins hijo nació el 21 de marzo de 1920 en Richmond, Virginia. Dedicó cuatro años de su vida a servir al país. Eso sin duda fue algo más que tiró de la fibra sensible de todo el mundo que está investigando el homicidio de alguien que es un héroe de guerra. Después de salir, vivió una vida relativamente sencilla. En 1964, Jack, soltero de 44 años, se casó con Mary Triplett, divorciada de 40 años. En 1989, tras 25 años juntos, Mary, de 64 años, fallece a causa de una enfermedad crónica, dejando a Jack solo. En enero de 2003, los investigadores disponen por fin de la historia de la vida de Jack, y deben reconstruir cómo acabó muerto en una camioneta hace siete años. El detective zapina los registros financieros de Jack de la última década de su vida. Al sacar el registro de los recibos de las tarjetas de crédito se dieron cuenta de que, era muy frugal en sus gastos. Los extractos bancarios muestran que mantuvo sus gastos frugales hasta 1995, cuando el gasto de Jack dio un giro repentino. Jack retiró el capital de la casa y, además, compró un BMW por 44 mil dólares. El vehículo estaba a nombre de Jack, el seguro estaba a nombre de Jack. El 9 de abril de 1996, Jack, de 76 años, llegó a vender su casa. De los 90 mil 500 dólares por los que se vendió, los investigadores creen que, la cantidad que Jack recibió realmente fue solo un poco más de 3 mil 800 dólares. ¿Qué había detrás del repentino gasto de Jack, y a donde habían ido los veteranos a horas sin hogar después de vender su casa? Los investigadores intentaron localizar donde había vivido. Esto se puede hacer a través de los registros de la licencia de conducir, registros de empleo, registros de la seguridad social. Los detectives se ponen en contacto con la Administración de la Seguridad Social, y rápidamente hacen un descubrimiento inesperado. Identificaron que había alguien por ahí que seguía cobrando los cheques de la seguridad social del señor. Watkins. Y como tenían a la víctima y ésta había fallecido desde 1996, obviamente no era la víctima la que cobraba esos cheques. Así que en ese punto, necesitaban centrarse en quien estaba recogiendo esos cheques. Las solicitudes de registros habían mostrado que Jack tenía tres hijastras. Pero los detectives deciden no contactar con las hijastras de Jack por ahora. Nadie más sabe realmente que está muerto, excepto quien lo mató. En su lugar, preguntan a la seguridad social donde se envían los cheques de Jack. Los agentes de la seguridad social dicen que en 1996 se cambió la dirección de Jack. Pudieron rastrear los cheques que van a Ellicott City, Maryland, a una instalación postal. Los envían a un apartado postal. Quienquiera que mantuviera el apartado postal en Ellicott City era responsable de la muerte de Jack. Los detectives descubren a su primer sospechoso y otro delito. Enseguida se descubrió que tenía un tremendo historial de fraudes. Tenía una deuda de 100 mil dólares a su nombre que ella había cobrado. Más de seis años después de que Jack Watkins fuera encontrado muerto en una camioneta abandonada, los detectives del departamento del sheriff del condado de Lowden descubren que alguien sigue cobrando sus cheques de la seguridad social. Han rastreado los cheques hasta un apartado postal en Ellicott City, Maryland. Descubrieron que el cheque de la seguridad social iba allí y se cobraba. Pero Jack Watkins no era el único nombre en la caja. La mujer llamada Nancy Siegel estaba en la caja y sus dos hijas estaban en el apartado postal. Ninguno de estos nombres coincide con las hijastras de Jack o sus familias. La pregunta que los detectives necesitan responder ahora es. En ese momento, por supuesto, consiguieron que un agente especial se involucrara en el social security team. También tenían al FBI trabajando con ellos, así como a la oficina del inspector de correos. Juntas, las tres agencias idearon un plan para que uno de los inspectores postales se hiciera pasar por empleado de correos el 5 de agosto de 2003. Puse una notificación en su apartado de correos con una nota que decía, por favor, acérquese a la ventanilla, la ventanilla de enfrente para recibir su correo. Posteriormente pudimos poner vigilancia y ver quién recogía esos cheques y pudimos identificar a una persona femenina que iba a la oficina de correos. Era menuda y tenía el pelo rubio. Creo que llevaba una gorra de béisbol. Ya sabes, ella es de mediana edad en sus 40 años. Era lo que yo consideraría, ya sabes, una mujer atractiva. Cuando la mujer encuentra la nota en su buzón, va al mostrador y se identifica como Nancy Siegel. Era de modales suaves, muy amable, alguien con quien era fácil hablar en ese momento. No estaba nerviosa. Le pidió una identificación adicional y quien recibía el correo en ese buzón. Ella, sin más, enumeró su nombre, el de su hija y el de Jack. Ella listó a Jack Watkins con un poco de insistencia. Lo describió como alguien autorizado a recibir correo allí porque era su padre. Los investigadores sabían que no era la verdad, pero querían oírlo de ella. Empezó a preguntar dónde están estas personas, entonces ella dijo que Jack todavía estaba vivo y que estaba en Pensilvania. En este punto, el inspector Carr sabía que Jack ya había fallecido. Después de que el inspector postal le entregue a Nancy su correo, los agentes le dicen al coche de Nancy. La siguieron hasta un banco cercano donde ella fue y negoció inmediatamente los cheques. En ese momento, sabían que Nancy estaba muy involucrada, al menos desde el punto de vista del fraude. Todo lo que realmente tenían pruebas en ese momento era que, ella estaba falsificando cheques pero que había cometido un homicidio. No sabían eso. Los investigadores necesitan saber más sobre Nancy Siegel. Así que de vuelta a la comisaría, buscan su nombre en el sistema. Nancy Siegel, también conocida como Nancy Schweitzer, Nancy Geisendofer y Nancy Kocharski. Inmediatamente se descubrió que tenía un tremendo historial de fraudes. Nancy Schweitzer nació el 30 de marzo de 1948 y creció en Baltimore, Maryland. Su madre la abandonó muy pronto y quedó a cargo de su padre. En 1964, la tragedia llegó cuando el padre de Nancy fue asaltado por un grupo de hombres al salir de una taberna. Murió de sus heridas dos días después. A los 16 años, su padre fue asesinado. Fue asesinado en Baltimore. En 1968, Nancy, de 20 años, se casó con su novio del Instituto, Charles Kocharski. Parecían muy felices y las hijas, ella las adoraba y tenía una gran vida. Pero a medida que los investigadores escudriñan sus antecedentes, parece que la vida perfecta de Nancy se construyó sobre una mentira. En los documentos de divorcio presentados en 1985, Charles acusó a Nancy de arruinar todo lo que había trabajado. Al parecer, ella se endeudó mucho. Dejó de pagar las facturas y empezó a estafar a su propio marido utilizando su identidad. Cuando se divorciaron, él tenía una deuda de 100 mil dólares a su nombre que ella había cargado. Los registros muestran que en 1995, el mismo año en que se divorció de Charles. Nancy se casó con Ted Heysen Doffer y en 1993, Ted también le entregó los papeles del divorcio. Ella hizo lo mismo con Ted, cargó las facturas de las tarjetas de crédito. Ella estaba moviendo el pago de la hipoteca en su cuenta y no hacer el pago de la hipoteca. Ese tipo de actividad llevó a la desaparición del segundo matrimonio, así que ese fue el patrón con sus dos maridos. A los detectives les parece que a lo largo de sus dos matrimonios, Nancy también acumuló una serie de pequeños cargos de cuello blanco. Robaba el correo de los buzones, carteras. Todo esto estaba en varios informes de arrestos de investigación. La atraparon en todas estas jurisdicciones diferentes, lo que creó algunos problemas de coordinación porque ninguna de estas otras agencias sabía exactamente lo que había estado haciendo en las otras jurisdicciones locales. A fin de cuentas, había cientos y cientos de miles de dólares que Nancy había defraudado o robado a la gente. A pesar de los largos antecedentes penales de Nancy, nunca estuvo más de dos semanas en la cárcel por sus delitos. Nancy era muy buena para hablar con la gente y ser capaz de seducirla. Era capaz de librarse de cualquier condena importante en la cárcel. Los detectives también descubrieron los registros matrimoniales del tercer y actual marido de Nancy, Eric Siegel. Era un exitoso banquero hipotecario que se las arreglaba muy bien. Los detectives tienen pruebas de que Nancy había robado la identidad de Jack, pero no saben si ella estaba detrás de su asesinato. Aquí hay una mujer que es bastante pequeña, como está aplastando la garganta de alguien. Los investigadores no estaban seguros de si alguien más estaba involucrado, pero estaban emocionados por saber lo que ella iba a decir. Los detectives se enfrentan a Nancy. Ella les dijo que quería contarles todo. Ella había vuelto a los residentes y lo encontró con una cuerda alrededor del cuello. Y cuando los detectives rastrearon a más personas del pasado de Jack, se abrieron las compuertas. Asumieron que Jack había conocido a su novia de cuento de hadas hasta que llamaron a la puerta y le hicieron saber exactamente lo que había sucedido. La estafadora de toda la vida Nancy Siegel es la sospechosa número uno en el asesinato de Jack Watkins, de 76 años. Cuando alguien dice que alguien está vivo y se sabe que está muerto, obviamente es un factor clave para el caso. Cuando los investigadores vuelven a interrogar a Nancy, deciden finalmente hacer saltar la trampa. Presentaron una fotografía del baúl. Sin imágenes gráficas de por medio. Ella inmediatamente bajó la cabeza y comenzó a llorar. Le informaron de que Jack estaba muerto. La farsa se acabó. Entonces, ella les dijo que quería contarles todo. Nancy afirma que conoció a Jack en 1994 en una reunión de hijos de alcohólicos anónimos. Dijo que Jack era una figura paterna para ella, que le habían diagnosticado demencia, pero que según los registros médicos que los investigadores habían obtenido, no había evidencia de demencia. A pesar de que los detectives saben que Nancy miente, le permiten seguir escarbando más. Cuanto más mintiera, mejor les iría. Mientras Nancy continúa, admite que cuidó brevemente de Jack en su propia casa en 1996, pero que cuidar de un paciente con demencia, resultó más difícil de lo que esperaba. Entre lágrimas, Nancy dice que en mayo de 1996 ocurrió algo devastador. Volvió a la residencia y encontró a Jack con una cuerda alrededor del cuello. Dijo que se había colgado con un cable de extensión de una bandeja del techo. Pero cuando los detectives le piden más detalles, Nancy se calla. Nunca les dio una explicación detallada de cómo se deshizo del cuerpo. Los investigadores creen que ella estaba tratando de manipular y controlar la entrevista, y toda la información que estaban tratando de obtener. intentaba manipular la muerte. Finalmente, tras horas de interrogatorio, Nancy pide salir para despejarse. Ella dijo que solo necesitaba un descanso de 10 a 15 minutos, eso fue alrededor de las 5.50 de la noche. Los investigadores esperaron hasta las 7 pm de esa noche y ella nunca regresó. Aunque el interrogatorio de Nancy terminó con pocas respuestas, los detectives tienen la esperanza de obtener más información al sondear el vecino, donde residía Jack antes de mudarse con Nancy. Los investigadores se enteraron de que antes de su muerte, Jack tenía gente con la que desayunaba, lo llaman el club del desayuno. Hablaron con un amigo de Jack del club del desayuno, Ralph High. Ralph dice que en 1994, Jack trajo a una nueva novia, una atractiva mujer rubia que coincidía con la descripción de Nancy. Ralph dice que las alarmas empezaron a sonar cuando Jack describió los gustos caros de su nueva dama. Ella hizo que Jack le comprara un BMW de 44 mil dólares. Le preocupaba la relación y una de las hijastras de Jack le dijo que, ella solo iba detrás de su dinero. Los detectives localizaron a las hijastras de Jack para obtener más información sobre su relación con Nancy. La hijastra dijo que él se había distanciado mucho de ellas durante el noviazgo. También sus hijos. Cuando no tuvieron noticias de él, hicieron esfuerzos para llamar a Jack. Jack nunca estuvo disponible. Sus hijastras dicen que Jack finalmente se puso en contacto a principios de 1996. Dijo que se iba a mudar. Se iba a casar con él y a cuidar de él. Según sus hijastras, fue la última vez que vieron a Jack. La familia asumió que se había mudado y que no quería contactar con ellos. Suponían que Jack había conocido a su novia de cuento y que vivía una vida llena de alegría y paz hasta que la policía llamó a la puerta y les hizo saber exactamente lo que había pasado. Cuando los investigadores hablan con las hijas de Nancy, queda claro que los problemas de su madre no eran un secreto. Toda la familia era consciente de su problema con el juego. Además de todas las otras personas, Nancy defraudó. También utilizó la identidad de sus dos hijas y arruinó su crédito abriendo cuentas a su nombre, cobrando y no pagando las facturas. ¿Qué tan mal lo tiene cuando está defraudando a sus propias hijas? Las niñas dicen que no saben mucho sobre Jack Watkins, aparte de la breve relación de su madre con él. En el transcurso de la entrevista, una de las hijas mostró una foto del baúl. Su respuesta fue que el baúl era de ella. Cuando se le preguntó cómo podía identificar el baúl como suyo, dijo que el esmalte de uñas. Para los investigadores, la declaración de su hija es el clavo en el ataúd de Nancy. Solo cimentó su corazonada inicial de que ella estaba totalmente involucrada en la muerte final de Jack. Fue un punto de no retorno para ella. Fue arrestada esa noche. El 15 de agosto de 2003, la estafadora profesional Nancy Siegel, de 55 años, es arrestada por el asesinato de Jack Watkins y otros 19 cargos de fraude. Se le fue la mano un poco. Se puso en contacto con su marido y él sabía lo que estaba pasando y su marido realmente salió y consiguió un abogado. A partir de ahí, él terminó con ella. Con la aparición de grietas en el matrimonio Siegel, los detectives se sientan con Eric Siegel para una entrevista. Es entonces cuando Eric revela que los crímenes de Nancy son mucho más profundos de lo que esperaban. Mientras estuvo casada con Eric Siegel, su tercer marido contrajo entre ambos una deuda de más de 300 mil dólares a su nombre. Eric también da a la policía una pista sobre el posible motivo de Nancy en el asesinato de Jack. Eric le dice a la policía que estuvo saliendo con Nancy en 1996, el mismo año en que ella supuestamente se comprometió con Jack. Ella tenía una relación con Eric. Ella le quitó todo a Jack. Su casa, todo su crédito, su dinero, no tenía nada. Ella se enfrentaba a un tiempo de cárcel significativo y veía a Jack como un tremendo obstáculo para casarse con Eric. Ella tenía que hacer algo con él. Así que, basándose en los hallazgos de la autopsia, los investigadores creen que la premisa era que Nancy había estado sedando a Jack durante bastante tiempo con la hidramina de Dousen, que lo había mantenido sedado tanto para mantenerlo en la casa, como para que no informara de lo que estaba pasando. Parecía que estaba empezando a pasar hambre porque seguía bajando de peso, y el forense dijo básicamente que pesaba unas 111 libras cuando lo encontraron. Cuando Jack no murió de hambre, los investigadores creen que Nancy lo estranguló y se deshizo de su cuerpo. El juego que causó su carácter obviamente se deterioró hasta el punto de que, se sintió tan desesperada que tuvo que asesinar a alguien. En mayo de 2007, comenzó el juicio de Nancy. Los fiscales argumentan que Nancy convenció a Jack para que financiara su adicción al juego, por lo que él pidió una segunda hipoteca y finalmente vendió su casa por ella. Están seguros de que una buena parte de esa lógica provino de la habilidad de Nancy para manipular a Jack. Ella le quitó el control total de su vida, de todas sus finanzas en primer lugar y mientras lo hacía, fue capaz de cortar y cortar todos los lazos que tenía con los miembros de su familia controlando las llamadas que entraban en la casa. Una vez muerto Jack, los fiscales dicen que Nancy siguió cobrando la seguridad social y la pensión de jubilación de Jack. Nunca se informó de la muerte de Jack. Así que ella continuó tomando esos cheques. No era mucho, pero era dinero con el que Nancy podía jugar. Así de grave era su adicción. Sin negar los crímenes financieros de su cliente, la defensa argumenta que Nancy no es una asesina de corazón frío. Lo que la defensa trataba de hacer era mostrar que, aunque Nancy podía ser una criminal de cuello blanco que había defraudado a mucha gente a lo largo de su vida, querían demostrar que no era una asesina. Aún así hay varias cosas que no coinciden. El 16 de marzo de 2009, el jurado anuncia su veredicto declarando a Nancy culpable de asesinato en segundo grado y de varios otros cargos de fraude relacionados con su esquema de motivación financiera. El 23 de abril de 2009, Nancy Siegel, de 60 años, recibe su sentencia. Los poco más de 33 años que Nancy recibió finalmente, es una sentencia de muerte. Es un gran final para un juicio. El grupo de investigación están todos extasiados por Jack. Pudieron finalmente hacer justicia para Jack y tal vez enviar un mensaje de que nadie se saldría con la suya con este tipo de comportamiento. En agosto de 2009, 13 años después de que se encontrara su cuerpo metido en un baúl de vapor, el veterano de la Segunda Guerra Mundial, Jack Watkins fue finalmente enterrado. Fue sin duda un momento emotivo y de orgullo para todos. Jack, según todos los indicios, era un alma buena, gentil y amable, y así es como debe ser recordado. Mañana, un nuevo caso, un nuevo sospechoso, nuevas pruebas. ¿Fueron todas esas pistas detectivescas hacia el asesino mortal correcto? Se revelará en el próximo episodio.